Les presento el recopilatorio de las noticias friki de la semana. El manga Elfa Adieta anuncia oficialmente su adaptación anime. El estreno está planeado para este mismo 2024. Todavía no tenemos tráiler ni un trimestre en concreto para el estreno. Tampoco se ha confirmado el estudio ni ninguno de los animadores implicados en el proyecto. Pero bueno, al menos sabemos que es oficial que tendremos anime. El manga original se completó en su momento con un total de 8 tomos. Estamos ante una historia de género comedia, ecchi y fantasía. Scott Pilgrim da el salto y triunfa en los Critic Choice Awards. La producción de Saru se llevó el premio en la categoría de Mejor Serie Animada No Televisada. Tras este éxito, Netflix no tiene motivos para no continuar apostando por el anime. Por lo que se viene un gran año para el anime. Fullmetal Alchemist Brotherhood llega al completo a Prime Video con su doblaje en Español de España. Primero fue Netflix quien incluyó parte del anime. Y ahora Prime Video se encarga de lanzarlo al completo en su catálogo de contenidos. El creador de Lycoris Recoil anuncia Double Elix Blossom, un nuevo manga policiaco de ciencia ficción. Se trata de una historia de acción y ciencia ficción ubicada en la Japón de un futuro no muy distante, con un agente de policía como protagonista, que se ve criogenizada después de sufrir una lesión importante. Dicha gente se despierta 60 años más tarde para encontrarse que Japón ha cambiado por completo. Y en esta nueva era, se verá acompañada de una criminal con poderes psíquicos, junto a la que deberá resolver toda clase de casos sobrenaturales. Spider-Man Across the Spider-Verse por fin gana un premio. En concreto, a la mejor película de animación en los Critic Choice Awards de 2024. A pesar de que el globo de oro fue para el chico y la garza de Hayao Miyazaki, la película Spider-Verse le ganó en la misma categoría en los Critic Choice Awards. Otras competidoras fueron Elemental, Wish, Nimona y las Tortugas Ninjas. Todavía falta por determinar qué película de animación ganará el Annie Awards y, por supuesto, los esperadísimos Oscars. Tremenda polémica con el capítulo 1090 de One Piece. Toda la polémica reside en el propio diseño de Jewel Riboni. Las críticas le llovieron a Toei Animation por haber dibujado unos pechos irreales con respecto a su cuerpo. Pero, ¿por qué hay tanto enfado con este personaje, pero no con otros como Nami o Nico Robin? A partir de aquí se viene un spoiler, los que hayan leído el manga lo sabrán. Los que no, ténganlo en cuenta. El kit de la cuestión es que Bonnie tiene 12 años, pero hay otro dato interesante. Bonnie en el pasado adquirió la fruta Toshitoshi. Gracias a esta, puede modificar su edad y la de sus objetivos, pudiendo tanto envejecerlos como rejuvenecerlos. Es decir, que es la propia Bonnie desde el manga original, quien toma la apariencia de una mujer joven, alta y con grandes pechos, por lo que Toei Animation tan solo ha adaptado este personaje del manga original. Pero la cosa no termina aquí. Los animadores de Toei se olvidaron por completo de dibujar el brazo derecho de la joven. Si se fijan, solamente dibujaron el antebrazo derecho de Bonnie y se olvidaron del resto. La situación ha sido tan polémica que incluso uno de los artistas que participó en la elaboración del capítulo 1090 ha recibido acoso en redes sociales. ¿Y ustedes qué opinan? El anime Solo Leveling ha confirmado que tendrá doblaje tanto en latino como en castellano. La plataforma Crunchyroll ha confirmado que a partir del 20 de enero podremos disfrutar de esta serie en estos dos nuevos formatos. Un anime muy esperado basado en un manga surcoreano, producido por el estudio de animación A1 Pictures. Kagura Bachi, así es la portada del volumen 1 del manga. Se trata de una obra de acción, gore y fantasía que gira en torno a la venganza de un joven espadachín. En pocas semanas logró convertirse en uno de los mangas más leídos de todo Manga Plus, superando incluso a gigantes como Spy Family, Dandadang e incluso Jujutsu Kaisen. Esta popularidad la ha hecho dar el salto en formato físico. Es muy probable que se vaya licenciando en el resto de países. Lycoris Recoil tendrá una película anime. Esta producción original de A1 Pictures se convirtió en un verdadero fenómeno de masas a nivel internacional. Incluso celebridades como Hideo Kojima expresaron su amor por esta historia de espías protagonizada por las simpáticas Chisato y Takina. Por lo que era cuestión de tiempo que se anunciase su secuela. Ha sido en Twitter donde uno de los productores, Shunsuke Sujimoto, confirmó a un usuario que el próximo proyecto de la franquicia es una película. El propio Sujimoto instó a los fans a esperar esta obra con ganas, ya que seguramente encontrarán algo interesante en ellas. Por ahora no ha especificado nada, así son ellos con mucho misticismo, para mantenernos en vilo. De esta forma se descarta que haya una temporada 2 de esta serie. En su lugar recibiremos un largometraje que podría llegar a los cines de Japón en 2024. Habrá que esperar a alguna distribuidora como Crunchyroll si ve con buenos ojos llevarla a más países. La dibujante The Promise Neverland anuncia Misanga Road, un manga interactivo en el que tú eliges la historia. Como muchos sabrán, Pozuka Demisu es una de las mangakas implicadas en el manga The Promise Neverland. Recordar que The Promise Neverland está realizado por dos mangakas. Una Pozuka Demisu que se encargaba del arte y Kayao Shirai que era el mangaka encargado del guión. Se trata de un manga en el que serán los lectores quienes escojan el devenir de la historia. Será publicado en la Shonen Jump. Por el momento no se sabe cuándo se producirá el lanzamiento. Misanga Raute está inspirado en el videojuego Oren. Se trata de un juego que consiste en que los jugadores se hagan equipos de monstruos, pero con un giro interesante, que sean los propios jugadores los que puedan crear sus propios monstruos para el juego. Por el momento las mecánicas en ese sentido no quedan claras, pero Pozuka Demisu ha sido una de las encargadas del diseño de los monstruos. Se trata de un proyecto curioso, aunque seguramente acabe siendo más bien un trabajo promocional para el lanzamiento de Oren. Que no un manga de peso a su nombre. Aunque todavía hay muchas cosas en el aire para poder discernir sobre la naturaleza de este manga. Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Si les gustan los chismes, quédense por aquí. Seguramente muchos ya conocen la polémica que se ha generado con la colombiana. Aquí les hago un breve resumen. La historia versa en Geraldine Fernández Ruiz, una chica que dice haber trabajado con el propio Miyazaki. Yo realizo la tesis de grados tan y me dicen, tu estilo de ilustración se parece mucho al de Studio G. En la película ni más ni menos que el chico y la garza, ganadora del reciente globo de oro. El seudónimo, la colombiana, viene por parte de la misma Geraldine. Pues ella decía que esa era la forma en la que Miyazaki se refería a ella. Lo surrealista de todo esto, como muchos ya sabrán, es que es mentira. Pero lo que más llama la atención es que se le han realizado entrevistas en medios oficiales. Tanto de prensa física como prensa digital e incluso entrevistas televisivas. El único hecho real es que Geraldine trabaja en una empresa de nombre Tecnoglass, especializada en la producción de cristal templado. Geraldine llega a decir que ha sacado varios másteres en la Universidad de Tokio. También narra que llegó a realizar 25.000 frames de animación para una sola escena. Tengo que realizar en 25.000 hojas de papel la escena. Obviamente, el gran problema de todo esto es que no se observa ningún tipo de documento que acredite lo que ella dice. Y por supuesto, su nombre no aparece en los créditos de la película ni en ninguna base de datos. Es decir, no es ninguna animadora. Después de haberse sacado a la luz todas estas mentiras, nuestra falsa animadora obviamente ha huido de todas las redes sociales. Por supuesto, lo mejor de todo esto han sido los memes que cada vez abundan más por Twitter. ¿Y ustedes qué opinan? Por fin, Inyo Asano tendrá una adaptación anime de una de sus obras, que tiene muchas D y me cuesta pronunciar. D-D-D-D-Destruction. Vamos a echar un vistazo. Contará con hasta dos películas en formato anime para adaptar el trabajo del laureado mangaka. Inyo Asano es conocido por todos por muchas de sus grandes obras. Entre ellas nos podemos encontrar como Oyasumi Punpun, la cual podríamos decir su obra magna. Aunque por supuesto, esto también depende de los gustos individuales. Por fin ya tenemos el tráiler definitivo de las películas, pues antes era un teaser muy cortito. La primera de las películas se emitirá en Japón a partir del 22 de marzo, mientras que la segunda película se prevé que se estrene a partir del 19 de abril. Por el momento no se ha dado fecha o estimación alguna sobre el estreno a nivel occidental, así que habrá que tener paciencia con esta información. Comentar que la obra original cuenta con 12 tomos, por lo que se hace difícil que se pueda adaptar todo en dos películas. Teniendo en cuenta esto, existen dos posibles escenarios. Uno, que las películas recorten una gran cantidad importante del contenido original. O lo segundo, es la posibilidad de que pueda adaptarse el resto de la obra en formato temporada de anime. Quizás con esto pueda ser el inicio de poder disfrutar sus obras en formato anime. Aunque también es cierto que según algunos fans, consideran que por ejemplo Oyasumi Pum Pum sería una obra difícil de adaptar al anime, pues consideran que el manga tiene una capacidad emotiva muy difícil de transmitir a la animación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Si animasen a Pum Pum transmitiría lo mismo que en el manga? Tite Kubo confirma que va a estar muy presente y entregado en la parte 3 del anime de Bleach. Según explica Kubo-sensei, en la parte 3 de Bleach está trabajando mucho más con los aspectos del apartado visual del anime, así como también con el storyboarding de los episodios. Su principal labor consiste en rellenar las discrepancias que puedan darse entre las distintas escenas del anime. El autor está trabajando para hacer que el anime tenga toda la cohesión posible en términos de historia. La participación de Tite Kubo se ha dejado notar con la introducción de escenas de combate e incluso la representación de Bankais que no se vieron en el manga originalmente. Lo que hace que muchos fans piensen que la parte 3 también contará con escenas que seguramente Tite Kubo quiso introducir en el manga, pero por cuestiones como el tiempo o los recursos, no pudo hacerlo. El estudio de animación que se encarga es Estudio Pierrot. Todavía no hay fecha exacta de estreno, pero se sabe que será en 2024, y algunos presuponen que podría ser para la temporada de primavera a partir de abril. Crunchyroll ya ha revelado la lista de los animes candidatos al mejor anime del año, y estos animes son Bochi de Rock, Chainsaw Man, la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba, el arco de la aldea de los herreros, temporada 2 de Yujutsu Kaisen, o Shinoko, temporada 2 de Vinland Saga. Las votaciones para los Anime Awards 2024 ya están activas y será hasta el 27 de enero. Para votar tan solo tienes que acceder a la web de Crunchyroll oficial. Será el 2 de marzo cuando se lleva a cabo la gala oficial de los Anime Awards. No solo se entregará el premio al mejor anime del año, pues hay más categorías. Y este año se incluyen tres nuevos premios, que son Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía y Mejor Anime de la Vida Diaria. Entre los presentadores que tendremos en la ceremonia de los Anime Awards se encuentra la famosa Lisa, cantante conocida por haber realizado openings de series anime súper importantes, como por ejemplo Angel Beats, Fate Stay Night, Sword Art Online y muchísimos más. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué anime merece el premio a Mejor Anime del año? Se ha confirmado la adaptación anime de la siguiente historia, que basa en una novela ligera, que además tiene su adaptación manga. Su nombre es Chichiwa Eiyu, cuya traducción es reencarnada en la hija del héroe legendario y la reina de los espíritus. Se trata de un isekai de fantasía que está siendo publicado como novela ligera por Kadokawa desde el 2018, habiendo lanzado ya en el mercado nueve volúmenes. La obra también está siendo adaptada al manga. En esta historia nos vamos a encontrar a Ellen, que es una joven reencarnada del Japón actual como medio espíritu. Su padre, Robel, es el héroe legendario que salvó el reino y su madre origen es la reina primordial y gobernante de todos los espíritus. Además, ella misma tiene la poderosa capacidad de manipular los elementos. Con un aspecto muy adorable, esta niña perfecta recurrirá a los conocimientos de su vida pasada y al poder de los espíritus para proteger a su preciada familia. La web IGN ha calificado el arco de Shibuya con un 6 sobre 10, lo cual ha generado bastante polémica. Algunos fans consideran que sí es merecido este 6, mientras que otros no. Pero ojito con la explicación que da IGN. Y es que según ellos, tiene un 6 porque tiene mucha acción. Un anime de acción tiene mucha acción. Madre mía, qué locura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Merece un 6? Teniendo en cuenta que está dentro de las nominaciones en los Anime Awards como uno de los posibles mejores animes del 2023. El manga de Detective Conan, por desgracia, entra en Yatu. El manga lleva ya más de 20 años entre nosotros, habiendo superado ya los mil capítulos publicados. Según fuentes oficiales, el manga entrará en un Yatu indefinido y no existe ninguna fecha estimada de regreso. ¿Y cuál es la razón de este parón? Pues resulta que el mangaka Aoyama volverá a trabajar en su otro manga, Magic Kaito, el cual llevaba ya 7 años sin dar señales de vida. Está previsto que la historia del ladrón vuelva sobre el 10 de abril. Aunque hayan dicho que se trata de un parón indefinido, hay muchas probabilidades de que Koshou Aoyama vuelva a trabajar en él en cuanto haya terminado el capítulo especial sobre Imagi y Kaito. Seguramente en abril recibamos la noticia de que las aventuras de Conan continúan. Se confirman los rumores y la saga Monogatari vuelve por partida doble. Habían pasado años desde que la franquicia Monogatari estrenara su más reciente anime. La sorpresa es que tendremos los animes Monogatari Off y Monogatari Monster, que ambos se estrenarán durante el presente 2024. Por el momento no han dicho fecha, mes ni nada similar, pero al menos tenemos seguro que serán los dos de este año. Se confirma que Shaft volverá una vez más a encargarse de la producción de ambos animes. En términos de contenido, se confirma que ambos animes transcurrirán después de la graduación de Koyomi del instituto y estarán especialmente centrados en los personajes femeninos de Monogatari. Por ahora se ha adaptado hasta el volumen 18 de la novela original y actualmente la novela cuenta con 29 volúmenes. Habrá que esperar a tener fechas concretas. Ya tenemos fecha para la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, será el 22 de febrero, tanto como para España como para toda Latinoamérica. En esta nueva temporada nos encontraremos con el arco del entrenamiento de los pilares. Está confirmado que el primer episodio de la temporada 4 tiene una hora de duración, por lo que si le sumamos los episodios de la temporada anterior, tendremos una hora y 50 de largometraje. Pues la anterior vez hicieron lo mismo y duró más o menos eso. Este formato nos lo ofrece Crunchyroll desde su plataforma. También cabe la opción de verlo en la gran pantalla, pero esto dependerá del país y por supuesto de los cines. Por fin se han revelado los mangas ganadores de unos premios muy prestigiosos allá en Japón. Los premios Shogakukan llevan casi 70 años determinando cuáles han sido los mejores mangas del último año en Japón. Todo comenzó en 1955 con una sola categoría de premios disponibles, y a medida que fueron pasando las décadas se sumaron reconocimientos adicionales. El 18 de enero del 2024 se han confirmado los vencedores de los premios Shogakukan, en la que se trata de la edición 69. Son cuatro grandes vencedores de los premios y estos son Frieren, Delusive Samurai, Trillion Game y Sushi Dasobo. Frieren es conocido por todos, pues su popularidad ha llegado a tal que ha arrebatado el primer puesto en MyAnimalist a Fullmetal Alchemist Brotherhood, en lo que se refiere al anime mejor valorado en dicha plataforma. Delusive Samurai todavía no cuenta con animación, pero está programado para este año su estreno. Su producción está a cargo de Cloverwork. El autor de la obra es el mismo que el de Assassination Classroom. Trillion Game, una obra que todavía no tiene anime pero que han denunciado que lo tendrá. Esta obra es trabajo ni más ni menos que de Richiro Inagaki, conocido sobre todo por su obra Dr. Stone. Además Hikegami es uno de los artistas más veteranos actualmente en la industria del manga, que acumula décadas de experiencia a sus espaldas. Sushi Dasobo arrancó su publicación en 2018 y ya acumula un total de 10 tomos. No se ha hecho ningún anuncio acerca de su posible adaptación anime, pero es posible que tras el reconocimiento de estos premios se le dé esta oportunidad. Si te gusta el anime ReZero, estate muy atento porque ya han revelado la fecha en la que van a dar información acerca de la tercera temporada. Ya han pasado más de tres años desde la segunda temporada del anime de ReZero y sabiendo todo el contenido que queda por adaptar de la historia, obviamente hay expectativas muy altas, pues por fin tendremos información oficial acerca de la temporada 3 en el evento Anime Japan 2024, que será el 24 de marzo. Se trata tan solo de información, por lo que hasta que se estrene la tercera temporada podría pasar un poquito de tiempo. Con suerte a finales de 2024 podríamos tenerla, pero siendo un poquito sosegados podría llegar en 2025. El anime ReZero está basada en una serie de novelas que se encuentran en publicación, con un total de 9 volúmenes. También le han hecho adaptaciones al manga y en cuanto al anime, su adaptación parte por el estudio White Fox. Esperaremos con mucha ansia al Anime Japan. Espero que les haya gustado, si es así, denme un like que me ayude un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao.